muy buenas católogos que tal estáis soy el sefiro bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de dgames muchísimas gracias por el código nos ha facilitado para hacer este pedazo de vídeo para traer un platino que se puede jugar en play 4 y en play 5 tenemos varios platinos bastante fáciles por menos de tres minutos y menos de tres euros simplemente le damos a estar dejamos pulsado la equis y cuando lleguemos a 500 o 1000 dependiendo de vendiendo del juego no todos los juegos son iguales aunque la mayoría son llegando a 500 y cuando lleguemos a 500 vamos a tener un platino yo digo por menos de tres minutos menos de tres euros y que se puede conseguir en play 4 y en play 5 si vamos por el 200 bastante rápido porque el super es es el doble de rápido los saltos el doble lo diría que casi el triple porque es una locura ya tenemos casi la mitad más de la mitad mejor dicho y en un me atrevería a decir que vamos ni en dos minutos tenemos ahí un platino como un castillo y tenemos 450 50 saltitos más y en menos de dos minutos tenemos otro platino que podrían ser dos así que ahora estoy abriendo muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le deis a like que compartí que os suscribáis si no estoy sufrido que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y